La mariposa del campo Se divierte con las flores Los colos, las olivas Las luces, los colos, los hombres Las XVI Abba Erza Hora doña me encontré con uno de Arraca en puente de la cazera y me dijo Jose Miguel También quiero que vas a tirar el cohete me dijo juro digas pecaos Y me jodeo medio discurso Bueno, venga, vamos a que ya lo sé. Bueno, cuando hace mes y medio me llamó el señor alcalde para decir algo. Justo el día de antes acababa de nacer mi hijo y... Entre lo del hijo y que estas cosas de hablar en público, la verdad que me dan bastante respeto. Le dije, déjame unos días para pensármelo. Bueno, estuve buscando excusas y motivos para no venir, porque me daba un corte el copo. Y luego me di cuenta que aparte de la medicis no tenía ningún motivo. Y yo dije, ¡Apa ahí! Entonces hablé con algún compañero, con mi primo. Me dijo, joder, Edín, que te llame para tirar el corte de tu pueblo es un privilegio, ¿no? Tienes que venir. Otro me dijo, José, tienes que ir allí. Eso es un lujo, no puedo decir que no. Entonces, bueno, dije, he pillado la idea, pero dejadme que lo digan en nuestro idioma para que nos entendamos todos. Ni lujo ni privilegio, ¡esto es un honor del Comán! Así que, basta más por tú. Bueno, pues, hay que decir... Narragueses, narraguesas, ¡viva San Miguel! ¡Viva! Y ahora mí, porque tú es comparante. ¡Gora San Miguel! ¡Gora! ¡Viva San Miguel! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vise원ado! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!